Celestial Estéreo. Tu palabra sana heridos, levanta al caído, tu palabra es poder, fuente de vida es, y en mi soledad, tu voz puedo oír, pues en pos de ti, Señor yo quiero oír, tu palabra me guiará, tu palabra, saciará sed. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una entorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esto dice Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 9. Saludos cordiales hermanos amigos, bienvenidos al Tiempo Devocional, usted está en sintonía de Celestial Estéreo. Una de las mejores evidencias de la validez de la Biblia tiene que ver con la nación de Israel. Ezequiel 37 en la Biblia describe un valle de huesos secos representando a Israel. Ese capítulo y muchos otros indican que en los últimos días Israel una vez más volverá a la vida y será fenomenalmente próspero. Antes de 1948, Israel no existía como país. Desde entonces se ha convertido en un milagro económico sin precedentes. Su producto doméstico bruto es más grande que el de Egipto, Siria, el Líbano y Jordania juntos. Israel es el líder del mundo en exportaciones de fertilizantes y diamantes pulidos, y uno de los líderes mundiales en frutas y vegetales. En una década, se coloca a Israel como una de las diez naciones más opulentas del mundo. La Biblia predijo que en los últimos días Israel comenzaría de la nada y, con la bendición de Dios, se convertiría en la envidia del mundo. Si usted necesita ver para creer, lea Ezequiel 37 y luego fíjese en la nación de Israel. El devocional para el día de hoy se llama, La Palabra Profética Más Segura. La Biblia es una lámpara para nuestros pies. Así lo dice la Palabra de Dios. Ella contiene consejos para la vida diaria y es una carta de Dios para la humanidad. Su palabra es viva y eficaz, y perdura en el tiempo, ya que es la misma antes, ahora, y no cambiará para el futuro. Así es la Biblia, la Palabra de Dios. Mucha gente quiere que Dios le hable, pero no hace el esfuerzo de orar y leer las Escrituras, que, al estudiarlas, comprenderían cuál es la voluntad del Señor para cada persona, y no perderían el tiempo en buscar gente a la cual seguir. Personas que en la mañana lo primero que hacen es mirar en el periódico el horóscopo, escuchar a charlatanes decirles cuál es el número de la suerte, cómo le va a ir en el amor, por Dios. Ahora incluso, hasta los brujos están en las redes sociales y tienen sus propias aplicaciones. Y sé que hay gente que escucha el devocional, y aún están haciendo esas prácticas que no agradan a Dios. Toda profecía es inspirada por el Espíritu Santo. No existe interpretación privada. Además, que todo debe cumplirse. Si no, dicha profecía es cerrada y el supuesto profeta mintió. No, estamos en una era donde hay una cantidad de personas. Empiezan a predecir el futuro y profetas por allí, profetas por allá, profetas por toda parte. Esto es recurrente hoy día, por gente movida por emociones, que dan un mensaje que no se cumple. En segunda de Timoteo capítulo 3, el verso 16 y 17 dice, Toda la escritura es inspirada por Dios, y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Esa escritura nos corrige cuando estamos equivocados, y nos enseña a hacer lo que es correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Existe congregaciones donde le dan a la gente al oído profecías, y eso no es bíblico y no agrada a Dios. Usted y yo tenemos en nuestras manos la palabra profética más segura. ¿Te alimentas de la palabra de Dios? ¿Diciernes todo lo que escuchas y ves? Si usted quiere conocer su futuro, le invito para que lea la Biblia. Ore y dígale a Dios que le muestre lo que debe de hacer. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Está atento a mis palabras. Está atento a mis palabras, hijo mío. Inclina tu oído a mis consejos. No se aparten de tus ojos. Guárdalos en tu interior. Porque medicina y vida son a ti. Clama al Señor en tu angustia. Y te librará de la aflicción. Su palabra Él envió, y por ella te sanó. De la ruina te libró el Señor. Celestial Estéreo Vivifícame Forme a tu palabra Susténtame, Señor Vida yo tendré Hacia o ver, Señor Dulce fruto en mí Para tu voluntad perfecta ser Susténtame 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 Son evangelizando Zeit Susténtame Son Utame Gracias por ver el video.